¿Qué candado internamente tienes que no has descubierto la llave para poder desencadenar la pobreza y darle campo a la riqueza, darle campo a la prosperidad? Hey, vamos a estar hablando de eso al respecto, así es que bienvenido al estudio donde te mostramos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. Entonces, precisamente quiero que pongas máxima atención porque te voy a hablar de siete hacks mentales que los ricos utilizan a su favor para poderles dar campo y accesar ahora sí que la inminencia del universo y poder hacer historia en ellos mismos. Ellos operan bajo la filosofía de absoluta creencia en estos siete hacks que te voy a estar hablando. Ahora, estos siete hacks son cruciales que si al principio no la crees, hey, tienes que comenzar repitiéndolo, tienes que comenzar declarándolo, tienes que comenzar en algún punto. Yo te hago a ti una pregunta, ¿hay cosas en las que hoy en día crees que al principio no creías? ¿Y qué crees? Tuviste que dar el primer paso, ¿cierto? Tuviste que simplemente tener la confianza y la absoluta certeza de que si comienzas, vas a poder dar obviamente ese paso y descubrir cosas que probablemente anteriormente no sabías. Bueno, todo comienza. Todo caminar, toda gran jornada comienza dando el primer paso y entremos en materia de estos siete hacks mentales. Fíjate, los ricos, estos lo utilizan a su favor y se dicen cosas como, por ejemplo, número uno, ¿ok? No hay escasez de dinero. Se dicen así. Se dicen cosas como, hey, no hay escasez en el mundo. Y te voy a decir una cosa, y no lo hay. En realidad, el oxígeno no hay escasez. El agua no hay escasez. No hay escasez de luz, no hay escasez de nada. Pero si sabes lo que hay escasez, hay escasez únicamente para las personas que creen que existe la escasez, ¿ok? Fíjate, número dos, ¿ok? Toman el hacer el dinero como un juego. Simple y sencillamente saben que es jugar para poder crear y detrás de ese juego y creación, simplemente saben que es parte, obviamente, del hacer dinero. Número tres, sus expectativas son irrazonablemente altas, ¿ok? Irrazonablemente altas. Las metas son metas que dan miedo. Son tan irrazonablemente altas que puedes mirar cosas como, por ejemplo, como un Elon Musk que quiere ir a Marte, quiere ir a descubrir Marte. Como el ver desarrollado en este caso y mejorado, mejor dicho, los automóviles eléctricos y cosas por el estilo. Entonces, muy poderoso. Se ponen metas y sus expectativas son tan ridículamente altas que son solo ridículas para los que no tienen sueños o para los que sueñan muy pequeño, ¿ok? Entonces, pon cuidado ahí. Número cuatro, bloquean el miedo. ¿Y quieres que te diga cómo lo bloquean? Un secreto interno, hack en su máxima expresión, es cuando toman la fórmula que siempre he enseñado. El AMCC. Acción masiva, consciente, constante. Acción masiva, consciente, constante. Número cinco, personifican el dinero y lo miran como un amigo. El dinero tiene un lenguaje. Para muchos ese lenguaje no lo saben, obviamente, cómo llamarlo o personificarlo para que sea llamado a su favor. Y yo sé que muchos van a decir, oye, Raúl, es que eres, nada más piensas en dinero y eres materialista. Mira, y si tú crees que eso es lo que soy, genial, no me preocupa en lo más mínimo. No, te voy a decir por qué. Porque tu creencia es tu creencia. Y mi creencia es mi creencia. Y las creencias es lo que hace y destruye. Entonces, la pregunta es, ¿tu creencia te ha hecho o te ha destruido? Lo único que quiero hacer es agregarte el tremendo valor, pero lo que yo sí sé es que sí personifican el dinero y lo miran como un tremendo amigo. Número seis. Se dicen que el hacerse ricos es natural. Es normal, es natural. Porque ellos saben que la riqueza existe en abundancia absoluta alrededor de ellos. Se dicen que merecen ser ricos. Merecen ser ricos. Y el merecer viene del agradecer, viene del ser, viene del simplemente estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Asegúrate de que desarrolles estos siete hacks. Los hagas parte de tu vida. Los declares, los sientas, lo creas. Y de esa manera puedas darle campo a la abundancia, a la riqueza y le digas adiós a la escasez, adiós a lo que le tendrías que haber dicho adiós desde mucho tiempo atrás. Así que felicidades por estar aquí. Asegúrate de dejarme un comentario de qué es lo que te llevas, de qué es lo que vas a poner en práctica. No se te olvide de darle like, suscríbete al canal, enciende la campanita, comparte este video con otras personas que se pueden beneficiar. Y recuerda que si hay otra, aún hay más, solo que al final siempre va a depender de ti.